A mi universidad, mi Guadalupana, hoy quiero ofrecerte un canto valiente Que en México entero te brindas corriente, que quiero decirte Que en México te amas, que en México te amas, que en México te amas Porque de tu grande alma te enclama La empresa rubia, que el mundo lo sabe, eres nuestro orgullo, mi México es tuyo ¿Quién es la llave? Venima la reina de los mexicanos, la que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millones de estrellas Por patria nos diste Diste el lindo suelo Y lo bendecido por ver a tu anero en el canto al serrita del cielo Es sube de los mexicanos, la que con sus manos sembró a tu anero en el canto En Cintachula eres un encantador. Mi hija surena y mi hija ranchera, que es nuestra reina, México es tu tierra, y tú eres tu bandera. Querido a la reina de los mechejaros, la que con sus manos sembró rosas bellas, y puso en el cielo millones de estrellas.